Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxativa y hoy vamos a hablar más de la Playstation 4 Esto está confirmado, Sony va a hostear, si va a hostear, va a realizar un evento Playstation 4 en GDC Que no sé que significa, pero bueno, no me acuerdo, pero bueno, ahí está Se van a presentar todo lo que es la plataforma Playstation 4 para desarrolladores Y van a mostrar nuevos trailers, más noticias, más cosas sobre la consola Imágenes oficiales, también dice que se van a mostrar imágenes oficiales No sé a qué se refieren con imágenes oficiales Supongo que tal vez esperemos ver imágenes de la Playstation 4 Y más especificaciones de la Playstation 4 y todo lo que puede hacer, ¿no? Este evento, como lo repito, se va a realizar este mes, en marzo Y bueno, sería en San Francisco entre el 25 y el 29 de marzo Así que parece que la Playstation 4 quiere de una u otra manera abarcar toda nuestra atención Y qué mejor que febrero, marzo, abril le va a tocar a la Xbox Y no es mejor que abril, abril, bueno, mayo y ahí sigue junio, ¿no? Lo que es el evento de la D3 Pero vamos a ver, esperemos que muestre la nueva Playstation 4 Yo la verdad espero que sí, yo sé que muchos de ustedes también Así que entre el 25 y el 29 de marzo, lo repito Noticias, trailers, videojuegos, imágenes oficiales Especificaciones de Playstation 4 y demás Así que me despido, fui Duxa Live favoritos comenta Y obviamente nos veremos hasta la próxima Y repito, esto está confirmado por la gente de Sony Computer Entertainment América Un abrazo gente y nos vemos, chau